¡Ay, que el balón no vaya a salir! ¡Que no vaya a salir porque me cambian! ¡Ay, no, no! Cuando no, se le llega el borno y al borno me la da y la dejo pasar y acobado, cerré el ojo y ¡pum! Cuando escuché, es que ¡golpa! Y allá, duna de calambre. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en Ibagué Social Club nuevamente y con un invitado de lujo, Hamilton Leandro Campas. La medio huevonadita, lo que tengo aquí al lado. Pero desde que estamos aquí, este muchacho nos ha hecho y no es reírse, reírse y reírse. Y eso es lo que queremos, llegar a sus hogares y podemos estar otra vida de Campas. No el jugador, el que todos conocen, sino la persona que tuvo sueños, que tuvo ese deseo de salir adelante. Y hoy está con nosotros en un toque con Pipe Bustos. ¿Cómo está, Moroche? Muy buena noche. Gracias, Pipe, por esta invitación. La esperaba y habíamos quedado, pues, de venir. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Muy bien, gracias a Dios y agradezco por la invitación. Bonito, le pido que hable un poquitico más duro o está hablando muy bien el muchacho. Muévame la cabeza. ¿Estás hablando sabroso? Listo, mi gente. Empezamos por donde tiene que empezar esto. Hamilton, la gente me escribió a mí por Instagram, por Facebook. Queremos saber de Campas. El señor que está atrás me dice, queremos saber de Campas. Yo quiero saber de Campas. Esteban quiere saber de Campas. La gente quiere saber de Campas. ¿Cómo Campas hizo para poder llegar al fútbol profesional? ¿Qué sacrificios hizo Campas para llegar al fútbol profesional? Porque hay mucho peladito que hoy día lo está viendo y que quiere ser como usted. ¿Dónde empezó Campas? Bueno, empecé en una playa. Sabemos que el campo y eso por allá es solo playa. Y descalzo. Allá se ve mucho el fútbol. Mucho a la gente le gusta pelotear. Y bueno, creo que mi familia toda ha sido futbolera. Y saqué ese don. Gracias a Dios tengo ese don. Y lo he aprovechado muy bien. Sabemos que mi hermano May estuvo acá en Tolima en pasado tiempo. Bueno, hizo lo que hizo, pero eso no importa. Ahora estamos conmigo en este momento. En este momento lo he aprovechado al máximo. Sabemos que esto del fútbol no es fácil. Hay mucho sacrificio. El momento hay para los pasajes y eso, pero no hay gracias a mi hermano que no me consintió con eso, sino que salió a buscar mis cosas por mí mismo. Creo que ha dado resultado y eso va muy bien, muy bien. Bueno, ahora aquí estamos para contar un poco más sobre mí. Sabemos que el fútbol, como Pipe también lo vivió, es muy bonito, pero pues hay momentos bajos y momentos altos que tú tienes. Y a veces tengo que hacer una pausa y pensar en lo que estás haciendo. Y bueno, mi Pipe, aquí estamos para que siga las preguntas de papi. Bacano, bacano. Andas respondiendo, pero nitido. No lo veo brillando, pero lo veo sabroso. Cuando habla de la arena, cuando habla de esas situaciones que le tocó enfrentarse en su natal Tumaco, yo creo que eso le fortalece muchísimo las piernas, la mente, el cuerpo, porque vemos que una de las mayores virtudes que tiene usted es patear a la narcotadora. Patea más que en la vida, dijo un amigo. A toda hora quiere patear usted. Sí, mira que desde el campo uno siempre es calzo y la verdad ya no cae, queremos dañar un dedo, nada. Eso es patea y ya, nada más. Creo que sabemos que hay muchos equipos que hacen pretemporada en cancha de arena y como lo digo, eso lo viví yo. Eso es muy bonito, estar a una playa, correr por ahí en el agua, patear, saltar, eso es muy bonito. Y creo que eso me ha dado mucho fruto. Espero que se viera así ahora en adelante, sacando fruto, que este es muy bonito. ¿Qué ha pasado? La gente tiene angustia, se va, se queda. Contále un poquito. Mira, yo también soy igual que usted, la verdad. Cuando no me inscribieron, yo, mierda, me voy. No soy inscrito, jugaron contra 11 caldas, yo, mierda. Yo le preguntaba al profe, ¿qué va a pasar conmigo? No, mi hijo, usted tranquilo, que están en negociaciones. La verdad no sé con qué club, pero profe, yo soy el jugador, yo tengo que saber qué club. Porque entonces, ¿en qué estamos? No, mi hijo, la verdad no sé. Y bueno, ahí después me llamó el senador, que decía que estaba en negociaciones, que no estaba jugando, que tranquilo, que no me voy a desesperar. Y yo, bueno, senador, hágale, que todo bien, sabe que todo bien. Yo camello, si me toca que irme hoy, si me toca que... Porque nosotros los futbolistas lo que nos viste es jugar, jugar y hacer las cosas bien. Negrito, empecemos a adelantarnos para poder llegar a Ibagué. Ustedes llegan a Ibagué sobre el año 2010. May está jugando, está viviendo lo que voy a estar viviendo en aquel tiempo. Estaba viviendo lo que voy a estar viviendo. Jugaba en Deportes Tolima, que la foto, que el tema. Ustedes llegan con cuántos años, especialmente vos. ¿Llegas con cuántos años? ¿Con ocho años? Como con ocho años, sí, con ocho años o menos llegué acá. Pues llegué acá porque veníamos de vacaciones solamente. Y la verdad, le dije a mi mamá que la ciudad estaba muy bonita. ¿Por qué no hablaba con mi hermano? Que si nos pudiera traer. Sí, así fue. Primero tuve un paso por el América. Luego por Pasto. Pues nunca me solucionaron nada, la verdad. Y me vine para Ibagué. Estuvimos acá. Iba a acompañar a mi hermano a los entrenos. Luego le dijeron que estaba el Mauricio. Ahí el camello. El calvito le dijeron. Mándale salud a Riberita. Mándale salud. Riberita, ahí el calvo. Dios me lo bendiga. Espero que estén súper bien. Y pues mira que gracias a ellos, a Jorge. Creo que aprendí mucho. Me enseñaron mucho. Así como en lo futbolístico, como en lo personal. Ellos fueron muy sinceros conmigo. Creo que ellos me decían. Leandro, mira, tenés esto. Leandro, vamos para eso. Leandro, tenés tal partido. Leandro. Y creo que eso me sirvió mucho. Igual eso es un apoyo que me dieron. Me prepararon muy bien. Y creo que le doy gracias mucho, mucho, mucho a más que todas las horas que estuve. Cuando hablas de Pasto y de América, ¿en qué año pudo haber sido eso? ¿Cuántos años tenías vos, más o menos, cuando ibas a esas pruebas a América y a Pasto? Cuando fui a Pasto tenía siete años. Estuve ahí casi, ¿qué? Tres meses. Me fui con un compañero. Él sí logró jugar. A mí no me dejaron los papeles. Me tocó devolverme. Otra vez para el campo. Porque pues la idea que tenemos nosotros allá es fútbol. Allá solo fútbol y fútbol. Porque sabemos la situación que se vive allá. Luego, ya estando acá con mi mamá, acá en Ibagué. Ya estaba en River Soccer. Me fui a jugar un torneo allá en Cali. Y me miró la gente de América. Entonces, llego ahí. Pues mi tío y mi primo Arwin me ayudaron mucho. Me quedé en la casa de mi tío Gilbert. Del padre de Arwin. De ahí iba para los entrenos. Mi primo hablaba con los directivos de ahí de América. Mi tío, ¿qué iba a pasar conmigo? Y nunca dijeron nada. Solamente entrenaba y entrenaba. Entonces, mi tío me dijo, ¿se puede ir ya para Ibagué? Porque acá no me asoleció nada. Entonces, me vine. Llegué acá en la liga de River Soccer. Jugué, jugué. Tuve selección Tolima. La primera selección Tolima que tuve, no quedé. Me dio una rabia porque decía, puta, ¿cómo no va a quedar? Y creo que vivir eso es muy bonito, la verdad. Y jugué casi todas las selecciones Tolima. Ya se vino selección Colombia. Y ya aquí llegué al club. Cuando están en Río me compraron como a los 14 añitos. Y creo que eso es muy bonito. Miche, llegamos siempre con una historia especial, ¿no? Nos enamoramos de esta ciudad, de la gente. Defendiste los colores del departamento antes de jugar con el Deportes Tolima. ¿Qué te genera jugar para esta ciudad? Haber jugado para el departamento. ¿Qué te genera vos hoy día que ya sos profesional? Mira, cuando llegué a la selección Tolima, eso es algo muy bonito que aquí en Ibagué, de eso de mi edad, todo el mundo quería llegar. Pero pues lamentablemente éramos como 23 que solamente podíamos quedar. En ese tiempo, Charria, jugar con Charria, con Zutachán, con Tato, o sea, eso, maricada, jugar acá eran los... Pero pues estas son cosas del fútbol. Y el profe decía, aquí solamente para llegar al fútbol profesional toca meterle, concentrarse, fichar, entrenar, camallar, pero pues yo nunca tuve ese privilegio que tuvieron algunos compañeros, la facilidad de ir a entrenar, que los llevaran, que los trajeran, pues yo nunca lo tuve. Pues creo que eso me ayudó mucho. Y representar a una ciudad tan bonita, que aprecia mucho a los jugadores como jugador y como persona, ¿no? Muy bien, creo que me ha adaptado a la ciudad y aquí vivo muy excelentemente. Aquí mi familia, mis hermanos, amigos, excelentemente bien. Cuando hablamos del proceso de jugar al fútbol profesional y nos metemos en el tema de sacrificios, ¿qué sacrificios hizo usted para conseguir lo que consiguió o lo que ha conseguido hasta el momento? Porque esas caminadas hoy es el reflejo de todo lo que usted ha hecho y de lo que sigue haciendo. Hoy poder tener un carro, pero es que primero caminó, primero caminó mucho tiempo. Entonces, háblame un poquitico de esos sacrificios que hiciste vos para poder convertir tus sueños en realidad. Bueno, el sacrificio que tuve para llegar donde estoy, sabía que mi hermano jugaba acá. Él tenía la facilidad de darme 3 mil, 2 mil, 5 mil pesos para el pasaje. Él me decía, no, vaya a buscar lo suyo por usted mismo, si quiere entrenar, si quiere eso, vaya usted mismo, vaya, camine. Y pues yo salía allá, pues, odio. Bravo, se iba enojado, claro, se iba enojado. Yo, más vea, que no me dio para el pasaje, que caminando, que no sé qué. Y mi mamá, no, pues, aquí no hay, papi, le tocó caminar. Y el colegio una vez salía para el entreno. Me iba como a las 2 y media para el entreno. Y allá salía como a las 6 porque entrenaba con 2 categorías. Y, pues, eso dicen que los jugadores tolimenses son muy flojos. La verdad, no, pues, no veo eso, pero, pues, si aquí la gente lo cree así, más que todo, pues, jugué con muchos compañeros tolimenses. Y creo que, lamentablemente, somos pocos los que jugamos. Y, bueno, creo que eso es sacrificio y todo eso. Y, bueno, sentir eso en un momento que uno decía, ¿cuándo voy a estar allá? ¿Cuándo llegamos en el carro? ¿Cuándo voy a tener un carro eso? ¿Cuándo voy a estar en la cima que todo el mundo, may, 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 may? Yo, eh, llegamos allá, siga. Qué chimba, parce. Y ahora que estoy, creo que esto viviré es muy bonito. Y lo bueno que apenas estoy empezando para lo que se me viene. Sí, esos son los privilegios del fútbol. Por ahí dicen que nosotros los futbolistas morimos dos veces, ¿no? Cuando se acaba la carrera y cuando nuestra vida en físico se acaba. Porque son privilegios. Vas a un banco, te abren la puerta, vas por allí, todo el mundo te trata bien, el niño en la foto. ¿Vos querías vivir eso que estaba viviendo tu hermano? Y vos veías que tu hermano llegaba en el carro, sabroso, escuchando musiquita. Hoy vos sos así. Sos una farándula en ese carro. En todo lado de ese carro. Bacano, eso es bonito lo que estás viviendo. ¿Te gusta? Sí, eso es muy bonito, me gusta. Pues más que todo, pues también porque tengo el apoyo de mi familia. Tengo amigos, compañeros de trabajo que me dicen, mira, esto está siendo mal, mira, orientate por esto, mira. Como mi amigo aquí, Darío, me gusta, me hago muchos consejos y la verdad lo acepto porque él ya vivió eso. Ya vivió el fútbol, ya vivió todo eso, teniendo carro. La verdad lo tomo con mucha sinceridad y siempre lo he tomado para mí, siempre, pues, cuando hay algo así. Le pregunto, Pipe, mira esto, Pipe. Entonces, creo que esa es la clase de consejo que siempre he necesitado y espero que siempre estoy correcto. No, y las cosas, y sobre todo las cosas que vienen para vos, Leandro, porque acordate de una conversación que tuvimos nosotros hace mucho tiempo por el lado de Ocobos. Estabas muy niño. Yo creo que tenías, ¿por qué, 11 añitos? 11 añitos, que todo el mundo hablaba de vos en River Soccer y todo, que yo te dije, prepárese porque vos te ganaste el baloto y vas a cobrarlo cuando estés grande. Hoy ya grande, ves los privilegios, que el senador te llama, que te llama el directivo, que para Selección Colombia de Mayores ya está tu nombre, que la gente es feliz con vos. Y me encanta ver que hoy día tenés los pies sobre la tierra, tanto físicamente y mentalmente. Y eso es importante para vos porque todos sabemos la carrera que se te viene. Claro, así es. Negrito, si vos te llegaras a ir al Boca Junior y yo te digo que mi amigo Mascotica te mandó ropa Everest, por allá vestís ropa Everest. Este bolso debe pegarse a oros en el aeropuerto El Dorado, que no vas a ir en la alerta a Aeropuerto Mascota, pues este muchacho. Mire, Everest es el que está patrocinando nuestro programa, aquí como en Ibagué Social Club, como muchísimas veces ha estado con nosotros a Aguas de un García, hoy le envían estos lindos detalles para que usted pueda disfrutarlos. Continuemos, ¿qué sentiste en la noche del debut? 16 años, ¿con 16 deudaste? ¿Qué sentiste esa noche del debut? Mira, eso fue, llegué a la selección y yo veía que el profe del PF me ponía a ser mucho físico, pero yo decía, pero ¿qué es bien con la selección? ¿Por qué tanto físico? Es que no, que corría aquí, que corría allá, y yo los compañeros allá haciendo fútbol, entrenando, pero yo solo decía, pero yo solo, pero nadie me dice nada, ¿qué se me viene? Yo decía, yo bueno, pues hágale, yo voy, ran, 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 corría, venía otra vez, ran, cuando me dice el profe Quintadani, vas a jugar. Yo, pero, vas a jugar, pero ni siquiera hice fútbol ni nada. Vi tu partido de selección en Colombia, aquí te traje con el PF, para decir, estaba ahí, y sí, vas a jugar, así que concentramos en la tarde. No, pues yo en la casa, contento, feliz, yo mierda, voy a jugar, yo flaco, la ropa, y que todo. Me dieron la ropa de concentración, llegué a la casa, yo, más, voy para concentración, que no sé qué, pero yo eso sí, más, calvea. Yo, no, a mí no me importa, yo lo que quiero es jugar, y eso era lo que estaba esperando, que yo le decía, yo le decía, más cuento, cuando se me decía, Alejandro, ¿cuándo va a jugar? Que no sé qué, yo, no, tranquila, va a llegar el momento de jugar, y ya, usted es la primera que está en el estadio. Sí, señora, sí, se dio, la primera vez que estuve en el estadio, el que he dedicado para mi mamá, que siempre estaba ahí, y la verdad, me cerraron esos macancanes, quiñones, torijanes, ran, la cero, mamá. Se veía bonito, ¿no? Y con palo de sol, como a las dos de la tarde, se veía bonito, así, calmito, ¿no? La verdad, es una experiencia muy bonita, que cualquiera la quiere vivir, y la verdad, somos pocos la que tenemos, y el que la pueda vivir, creo que, le digo que la aprovecho al máximo, que eso se vive una sola vez. Así es, negrito, eso se vive una sola vez. Hoy día, ya no te da miedo enfrentar a Nacional, no te da miedo enfrentar a Millos, o todavía esa cosquillita del primer partido, ese del que hablas vos, existe. Ese miedito, esa cosita de mañana juego, y la primera pelota, ¿quién se la doy? Dios mío, tanto que esperé este momento, ¿todavía existe eso? Mira, yo creo que eso viene de la confianza de uno mismo como jugador, y la confianza que le tengo a los compañeros. Bueno, cuando ya recién debuté, yo con eso, con mi compañero, solamente entrenaba, nunca había jugado un partido así, por televisión y todo eso. Y yo, bueno, con esto, marica, de aquí, al lado, venga, de aquí. Pero ahora, ya que he jugado mucho el partido, eso le doy gracias a Dios. Mira, ahora tengo la tranquilidad, porque sé la confianza que tengo yo mismo, sé lo que yo tengo y lo que puedo dar, sé la confianza que me tiene mi compañero, y creo que esa cosquillita se va perdiendo, se va perdiendo, y creo que ahora ya entro al terreno común y normal. Jugar contra Nacional, sabemos que es un equipo muy grande y todo el mundo quiere jugar ese partido, pero como digo, somos pocos los que aprovechamos esas oportunidades, y la verdad, siempre que uno con ese equipo así grande, llamados aquí en Colombia y por fuera del país, que Nacional lo tienen muy alto, la idea es marcarle siempre. Negrito, hablamos del departamento, lo que fue la selección Tolima, y nos diste de pronto lo que sentís, haberte puesto la camiseta del departamento. ¿Qué es para vos haber debutado con Deportes Tolima? Mira, es algo que yo había buscado hace rato, algo que ya me miraba, yo cuando iba a jugar a San Simón, en la cancha por allá abajo, yo veía a la gente, y yo, mierda, eso parece un estadio, me imagino. ¿Ya visualizaba, usted visualizaba ya? Ya en el estadio, ya los gritos, la verdad, esto es muy bonito, le agradezco a los profesores que estaban y que me dio la oportunidad, y a los profesores que me siguieron continuando con el proceso, creo que le agradezco mucho, al profesor Gamero también me ayudó mucho, le doy gracias a alguien. Claro, no es fácil debutar, la gente tiene que entender, o los muchachos que te siguen en redes, dicen, tan bacano la vida de Campas, hoy podemos ver la cantidad de precios que pagó, el hermano jugaba profesional, pero le decía, no, no hay para la buseta, y quizás sí había, pero le estaba haciendo pagar ese precio que May, May Campas, que también jugó profesional, había pagado en algún momento. Ahora hablemos del gol, el primer gol, ya iba para afuera, le cuento que usted ya iba para afuera, a usted Quintabanilla le iba a sacar, papi, y llegó el viento de la rosa de Guadalupe, de la Virgen, y saca a Tamblún, y la metió a jugar el chocho, ¿no? Mira, esos goles así, así pues, jugando con, porque jugué aquí desde pequeño con Tolima y todo eso, siempre hacía goles de afuera, la verdad es, ese partido no estaba, porque era mi primer partido nervioso, a veces la puse el balón y quería hacer cosas individuales que no debía hacer cuando fuimos a apoyar, y yo veía que, ah, cambio, yo vi la número, la once, ahí estaba jugando con la once, y yo, mierda, ya me van a sacar, y yo, ay, que no vaya a salir el balón, sí, claro, y yo, ay, que el balón no vaya a salir, que no vaya a salir porque me cambia, ay, no, no, cuando no, le llega el borno, y al borno me la dejó pasar, y acobado, cerré el ojo y, pum, cuando escuché, es que, gol, papi, allá, Duna de Calambra. Si, me sacan, que me saquen por encalambrao. Encalambrao, y mirad que ahí fueron todos los compañeros a abrazarme, y eso fue muy bonito, la verdad. Sí. Chau.